El Campestre Restobar El Campestre Restobar Y tenemos la opción de solo restaurante para esas personas que solo quieren venir y degustar de nuestra variedad gastronómica, de nuestros platos, nuestros fuertes que son cerdo al barril, arroz de cerdo al barril, asados, sopas y pescados y pueden pasar todo el día o ir a almorzar y luego irse. Es un sitio muy verde, tiene unas zonas verdes muy lindas en donde puedes venir con tu familia y pasar un día excelente. Cuéntanos María, ¿cómo llegamos aquí al Campestre? Bueno, es muy fácil, tú llegas, digamos, vamos a colocar un punto de partida en el Centro Comercial Guatapurí, vas a subir como si fueras para la Pedregosa, sigues subiendo, vas a encontrarte con la planta de Dufar, vas a tomar a mano izquierda que es la placa huella, subiendo vas a encontrar a mano derecha una tienda, ahí se tienda El Campestre y la Casa Campo se llama Villa Ofir, por ahí vas a entrar y al fondo ya nos ubicamos nosotros. Bueno, fácil de llegar, estamos aquí a 5 minutos, 10 minutos de Guatapurí, ¿cierto? Sí, claro, igual acá puedes venir a disfrutar también de postres, bebidas, micheladas que son deliciosas, las mejores micheladas de Valladol para estar aquí en el Campestre Bar. Hay que venir a probar esas micheladas. Listo, claro que sí, gracias por venir. Eventos, eventos. Bueno, alquilamos, también organizamos todo tipo de eventos, matrimonios, fiestas infantiles con la opción de alquilarte solo el espacio o podemos negociar el tema de la ciudad. Suministrarte las comidas, los platos que nosotros manejamos ya los podemos organizar para tu evento. Excelente, en redes sociales, ¿cómo nos encontramos? En Instagram, arroba El Campestre Bar, en Facebook, El Campestre Bar. Excelente, entonces quedan todos invitados a que vengan a conocer este hermoso sitio aquí, El Campestre Bar, cerca de Valledupar, un sitio muy bonito para que vengan a deleitarse un día en familia acá. Y los dejamos para que conozcan un poco más del Campestre Bar. Chao, chao. Bye, bye. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!